Imaginen por ejemplo que entraron a los servidores de su empresa de una forma virtual y lograron extraer información. Esa información la lograron extraer a través de un procedimiento que puede ser reconstruido. Por lo general hemos aprendido en esta línea de cursos de que todo lo que se hace en informática deja una trazabilidad, un log o un registro. Entonces hay técnicas asociadas a la forma que podemos reconstruir los hechos o los accesos o las intrusiones o los efectos que produjo cierta intrusión o ataque. Y de eso se encarga la informática forense. Entonces en este vídeo vamos a ver aquellos componentes esenciales sobre informática forense que un auditor debería tener en consideración. Las investigaciones de incidentes de ciberseguridad incluyen la recopilación y análisis de las evidencias con el objetivo de identificar al autor de un ataque o del uso o acceso no autorizado. Esto puede suponerse con, pero claramente separado de, el análisis técnico utilizado en la respuesta a incidentes donde el objetivo es entender la naturaleza del ataque, lo que sucedió y cómo ocurrió. Los objetivos de una investigación pueden entrar en conflicto con los objetivos de respuesta a incidentes. Las investigaciones pueden requerir que el ataque o acceso autorizado continúe mientras se analiza y se recoge la evidencia asociada, mientras que la recuperación puede destruir pruebas e impedir una mayor investigación. La gerencia de la organización o de la empresa debe ser una parte integral de la toma de decisiones entre lo que es la investigación y la corrección o el remediar el efecto que tuvo el ataque. Las investigaciones pueden llevarse a cabo por actividad criminal, esto es a través de la aplicación de leyes gubernamentales y la legislación vigente en cada país, por violaciones de los contratos o violaciones de las políticas de la empresa. Los investigadores de ciberseguridad también pueden ayudar en otros tipos de investigaciones donde se utilizaron computadores o redes al cometer de otros delitos, como por ejemplo el acoso, donde se utiliza muchas veces correo electrónico. Una investigación puede llevarse a cabo en su totalidad con recursos internos o puede ser llevada a cabo por una combinación de recursos internos, proveedores de servicio, órganos policiales o reguladores asociados al Estado. Es importante preservar las evidencias en cualquier situación. La mayoría de las organizaciones no están bien equipadas para hacer frente a las intrusiones y los delitos electrónicos desde una perspectiva operacional y procedimental y responden a ellas sólo cuando se ha producido una intrusión y el riesgo se realiza o se concreta. La evidencia pierde su integridad y valor legal en los procesos judiciales si no se ha preservado y tampoco si no está sujeta a una cadena documentada de custodia. Esto sucede cuando el incidente se gestiona de forma inapropiada y se responde a él de manera ad hoc, o sea, como se podría decir coloquialmente, apagando el incendio. Para que la evidencia sea admisible en el Tribunal de Justicia es necesario mantener con precisión y cronológicamente la cadena de custodia. La cadena de evidencias esencialmente contiene información sobre, primero, quién tuvo acceso a la evidencia, y esto tiene que estar también registrado de manera cronológica. Los procedimientos seguidos al trabajar con la evidencia, como la duplicación de discos, el volcado de memoria virtual, entre otros. Y finalmente, la prueba de que el análisis se basa en copias que son idénticas a la evidencia original. Podrían ser documentación, suma de comprobación o marca de tiempo. Mencionar que, por ejemplo, copiar evidencia no se hace a través de un copiar-pegar coloquial, hay software especializado para manejo de evidencia. La evidencia de un delito informático existe en forma de archivos de bitácora, marcas de tiempo de archivos, contenido de la memoria, entre otros. Otras fuentes incluyen el historial de navegador, lista de contactos, cookies, documentos, archivos ocultos, imágenes, metadatos, archivos temporales y vídeos. Si bien no es del todo explicativa, ayuda a proporcionar un contexto para el principiante de ciberseguridad en cuanto a cuánta información está disponible para los distintos contestatarios. La capacidad de localizar y capturar la evidencia depende de los tipos de datos, las habilidades y experiencias de los investigadores y también de las herramientas. Reiniciar el sistema o acceder a los archivos podría dar lugar a que tales pruebas se pierdan, sean corrompidas o sobrescritas. Por lo tanto, una de las primeras medidas adoptadas debe ser copiar una o más imágenes del sistema atacado. Y cuando nos referimos a imágenes, nos referimos a fotos, nos referimos a replicar el estado completo de la máquina, hacer una réplica. El contexto de la memoria también debe ser objeto de copiado en un archivo antes de reiniciar el sistema, eso es importante. Y finalmente, cualquier análisis adicional debe ser realizado en una imagen de sistema y en la copia de memoria y no en el mismo sistema original. Además, aparte de proveer la evidencia, también es importante preservar la cadena de custodia. ¿La cadena custodia qué es? Es un término que se refiere a la documentación en detalle, cómo se maneja y mantiene la evidencia, incluyendo su propiedad, transferencia y modificación. Esto es necesario para satisfacer los requerimientos legales que exigen un alto nivel de confianza en cuanto a la integridad de las pruebas. Por definición, el análisis forense digital es el proceso de identificar, preservar, analizar y presentar la evidencia digital de una manera que sea legalmente aceptable en cualquier procedimiento legal. Por ejemplo, un tribunal de justicia. De acuerdo a distintos autores, por ejemplo, Mac Kimmich, él tiene un libro llamado análisis forense informático y de intrusiones. Nos establece varios parámetros. El análisis forense informático incluye actividades que implican la exploración y aplicación de métodos de recopilación, proceso, interpretación y uso de la evidencia digital que ayudan a corroborar si un incidente ocurrió, tales como, por ejemplo, el proveer una validación de que el ataque realmente ocurrió o recabar evidencia digital que después puede ser utilizada en los procesos judiciales. Pensar de que un ataque, por lo general, lo que sucede es que hay una sospecha de que ocurrió a menos que sea muy evidente. Por ejemplo, hay que probarlo. Cualquier documento o dato electrónico puede ser utilizado como evidencia digital, siempre que haya suficiente prueba manual o electrónica de que los contenidos de las pruebas digitales están en su estado original y no hayan sido manipulados o modificados durante el proceso de recolección y análisis. Es importante utilizar las mejores prácticas especificadas por la industria, herramientas probadas y la debida diligencia para proporcionar una certeza razonable de la calidad de las pruebas. También es importante demostrar la integridad y confiabilidad de la evidencia para que sea aceptable para las autoridades policiales. Por ejemplo, si el auditor de sistema de información arranca un equipo, arranca, aprende, hace partir un equipo que se sospecha que contiene información almacenada que podría presentar evidencia en un caso judicial, el auditor no puede después negar que escribieron datos en el disco duro porque la secuencia de inicio escribe un registro en el disco duro. Entonces, no puede negar eso. Esta es la razón por la que las herramientas especializadas se utilizan para realizar una copia fiel de la unidad que luego se utiliza en la investigación. Hay cuatro consideraciones principales en la cadena de eventos en lo que respecta a las pruebas de análisis forense digital. Vamos viendo cada uno. Primero tenemos cuatro. Identificar, preservar, analizar y presentar. En el primer caso, en identificar se refiere a la identificación de la información que está disponible y que podría constituir la evidencia de un incidente. En el caso del preservar se refiere a la práctica de recuperación de la información identificada y que se preserva como evidencia. La práctica generalmente incluye la obtención de imágenes de medios originales en presencia de una tercera parte independiente y el proceso también requiere ser capaz de documentar la cadena de custodia para que pueda establecerse en un tribunal de justicia. El analizar implica la extracción, procesamiento e interpretación de la evidencia. Los datos extraídos podrían ser datos binarios e ininteligibles por una persona, elegible por una persona, después que hayan sido procesados y convertidos en formato legible por humanos. La interpretación de los datos requiere un conocimiento profundo de cómo las diferentes piezas de las evidencias pueden encajar. El análisis debe llevarse a cabo utilizando una imagen de los medios y no el original. En el caso de la presentación implica una presentación a las diferentes audiencias como los gerentes, abogados, tribunales, etc. Finalmente, es importante mencionar que la aceptación de la evidencia depende de la forma de presentación, sobre todo de que debe ser convincente, también de las certificaciones del presentador y la credibilidad del proceso utilizado para conservar y analizar la evidencia. El profesional de aseguramiento debe tomar en consideración los elementos claves del análisis forense informático durante la planificación de la auditoría. Estos elementos claves se deben considerar siempre al momento de diseñar y aplicar todos estos procesos. Para evitar que la información buscada sea alterada, todas las medidas deben estar en su lugar. Es importante establecer protocolos específicos para informar a las partes apropiadas que se buscarán pruebas electrónicas y no destruidas por cualquier medio. La infraestructura y los procesos de respuesta y manejo de incidentes deben estar en su lugar para permitir una respuesta eficaz y una investigación forense si se produce un evento o incidente. Algunos elementos que debemos considerar también es la adquisición de datos. Recién hablábamos sobre la protección. En la adquisición de datos, toda la información y los datos requeridos deben ser transferidos a una ubicación controlada. Esto incluye todos los tipos de medios electrónicos, tales como la unidad de ecofijas y los medios extraíbles. Cada dispositivo debe ser revisado para asegurar que está protegido contra escritura. Esto se puede conseguir mediante el uso de un dispositivo conocido como un bloqueador de escritura. También es posible obtener datos e información detectivos o partes relacionadas con declaraciones grabadas. A través de datos volátiles, los investigadores pueden determinar lo que está sucediendo actualmente en un sistema. Este tipo de datos incluye los puertos abiertos, archivos abiertos, procesos activos, inicios de sesión de usuario y otros datos presentes en la memoria RAM. Esta información se pierde cuando un computador se apaga o se reinicia. Eso es importante. En el caso de la generación de imágenes, la generación de imágenes es un proceso que permite obtener una copia bit a bit, o sea, completa de datos para evitar el daño de datos o información originales cuando se puede realizar múltiples análisis. O sea, para evitar dañar mientras analizamos, se copian. El proceso de formación de imágenes se hace para obtener datos residuales. Ojo que técnicamente se llaman imágenes, no se llaman copias, por si acaso. Entonces, decíamos que se hace para obtener datos residuales como los archivos borrados, fragmentos de archivos borrados y otra información presente del disco para su análisis. Esto es posible porque la generación de imágenes duplica la superficie del disco sector por sector. Los discos están construidos por sectores. Con las herramientas adecuadas, a veces es posible recuperar la información destruida o borrada incluso al formatear de la superficie del disco. En el proceso de extracción, este proceso consiste en la identificación y selección de los datos del conjunto de datos copiados. Este proceso debe incluir estándares de calidad e integridad y confiabilidad. El proceso de extracción incluye el software utilizado y los medios donde se hizo un escaneo. El proceso de extracción puede incluir diferentes fuentes, como registro de sistema, registro de firewall, registro de IDS, pistas de auditoría y la información de gestión de red. En el caso de las entrevistas, que también es conocido como interrogatorios, la entrevista o interrogatorio se utiliza para obtener indicadores o relaciones anteriores, incluyendo número de teléfono, direcciones IP y los nombres de las personas a partir de los datos extraídos. En el caso de la normalización, que también se denomina conversión de datos a texto claro, texto claro es el que una persona puede leer, este proceso convierte la información extraída a un formato que pueda ser entendido por los investigadores. Incluye la conversión de datos hexadecimales o binarios en caracteres legibles o en un formato adecuado para las herramientas de análisis de datos. Es posible crear relaciones de datos por extrapolación, utilizando técnicas tales como la fusión, correlación, graficado, mapeo cronológico o cualquier otra técnica que podrían ser utilizadas en la construcción de la hipótesis de la investigación. En el caso de la presentación de informes, la información obtenida del análisis forense digital tiene un valor limitado cuando no se recoge y se informa de la manera adecuada. Entonces, un informe debe indicar por qué se revisó el sistema, cómo se revisaron los datos del computador o servidor y qué conclusiones se hicieron a partir de ese análisis. El informe debe alcanzar algunos objetivos, entre ellos, primero, debe ser capaz de describir con precisión los detalles de un incidente, debe ser comprensible para los encargados de tomar decisiones, debe ser capaz de soportar un aluvión de escrutinio legal, o sea, mucho escrutinio ilegal, que van a tratar de revertir la evidencia, ser inequívoca y no estar abierto a la interpretación errónea, debe ser fácilmente referenciado, debe contener toda la información necesaria para explicar las conclusiones alcanzadas, debe ofrecer conclusiones, opiniones o recomendaciones válidas, siempre que sea necesario, y debe ser creado en un momento oportuno. Es importante mencionar de que el informe también debe identificar la empresa o organización, los informes de muestra y las restricciones en la circulación, si es que existiesen, e incluir reservas o certificaciones que el profesional de aseguramiento tiene con respecto a la asignación. En lo que refiere al análisis de tráfico de red, el análisis de tráfico de red identifica patrones en las comunicaciones de red. El análisis de tráfico no necesita tener el contenido real de la comunicación, pero analiza dónde se está llevando a cabo el tráfico, cuánto y por cuánto tiempo se produce la comunicación y el tamaño de la información transferida. El análisis de tráfico puede utilizarse de forma proactiva para identificar posibles anomalías en las comunicaciones o durante la respuesta a incidentes para desarrollar huellas que identifican diferentes ataques o las actividades de los diferentes individuos. En lo que refiere al análisis de archivos de registros, se han desarrollado muchos tipos de herramientas para ayudar a reducir la cantidad de información contenida en los registros de auditoría y para delimitar la información útil de los datos sin procesar. En la mayoría de los sistemas, el software de seguimiento de auditoría puede crear archivos de gran tamaño que pueden ser muy difíciles de analizar manualmente. El uso de herramientas automatizadas es la diferencia entre unos datos de seguimiento de auditoría que son utilizados y un examen eficaz. Algunos de los tipos de herramientas incluyen, primero, herramientas de reducción de auditoría, o sea, estos son preprocesados diseñados para reducir el volumen de registro de auditoría que facilitan la revisión manual. Antes de una revisión de seguridad, estas herramientas pueden eliminar muchos registros de auditoría que se deben a que tienen poca importancia para la seguridad. Estas herramientas generalmente eliminan registros generados por las clases especificadas de eventos, por ejemplo, los registros generados por las copias de seguridad nocturnas, que pueden ser fácilmente eliminados. También es importante considerar las herramientas de detección de tendencia o la varianza. Estas buscan anomalías en el comportamiento del usuario o del sistema. Es posible construir procesadores más sofisticados que monitoreen las tendencias del usuario y detecten variaciones importantes. Por ejemplo, si un usuario inicia su sesión normalmente a las 9 de la mañana, pero aparece a las 4.30 de la madrugada, entonces esto puede indicar un problema de seguridad que puede necesitar ser investigado porque o el usuario está intentando hacer algo que no corresponde o alguien ha tomado el control de su cuenta. Finalmente, tenemos herramientas de detección de firma de ataques. Estas herramientas buscan una firma de ataque que es una secuencia específica de eventos indicativa de un intento de acceso no autorizado. Un ejemplo sencillo sería la repetición de intentos de inicio de sesión fallidos. Tenemos también las herramientas forenses digitales. Las herramientas forenses se pueden clasificar en cuatro categorías. De ordenador, memoria, depósitos móviles y de red. En el caso de ordenador o computador, examina los medios digitales no volátiles. Ahora, ¿por qué se hace la diferencia entre decir ordenador y no computador? Suena muy hispano el hecho de decir ordenador. Porque técnicamente hay una diferencia entre la computación que viene de cómputo, o sea, de procesamiento de datos, y el ordenador como laptop o el computador, el que compra físico uno para hacer uso de él. Entonces, por eso generalmente se hace la diferencia en esta materia de hablar de ordenador versus de computador porque sí existe una diferencia. Entonces, el ordenador examina los medios digitales no volátiles, como decíamos, y debido a la cantidad de herramientas en el mercado, no vamos a discutir las herramientas específicas. Pero, los vendedores basan sus herramientas en diferentes plataformas, es decir, Windows, Linux, OSX, entre otros, y la mayoría son de propiedad de la empresa. Sin embargo, existen opciones de código abierto, o sea, sobre empaquetado. El abierto un poquito más fácil porque lo puedo modificar a la medida. Del mismo modo, algunos se limitan al cumplimiento de la ley o lo que establecen las agencias gubernamentales. En última instancia, los requerimientos del negocio determinan la selección del software. En el caso de la memoria, se utiliza para adquirir y analizar memoria volátil, o sea, memoria RAM por lo general. En el caso de los dispositivos móviles, consiste tanto de los componentes de software como de hardware. Debido a la gran cantidad de dispositivos, los fabricantes y alcance previsto de este curso, no vamos a discutir herramientas específicas. En este caso, los cables, por ejemplo, desempeñan una tarea similar a los bloqueadores de escritura para informática forense. Entonces, es importante de que, en este caso, los dispositivos móviles, por lo general, no tienen mucho cableado. Excepto cuando se carga o se transmite datos directamente al computador. En el último caso, tenemos la red que se produce el monitoreo y análisis del tráfico de red. Las opciones van desde herramientas de línea de comandos, consola, pantallita negra, hasta infraestructuras más complejas de inspección de paquetes. Por ejemplo, una herramienta que se llama WordChart, que la hemos mencionado en otros cursos, y un analizador de paquetes de código abierto y gratuito. Finalmente, además, es posible encontrar y se espera utilizar varias aplicaciones de soporte. Un ejemplo es un software de virtualización VMware, que permite a los usuarios ejecutar múltiples instancias de sistemas operativos en un solo computador físico. Los cronogramas o líneas de tiempo son gráficos cronológicos donde los acontecimientos relacionados con un incidente pueden ser mapeados para buscar relaciones en casos complejos. Las líneas de tiempo pueden proporcionar una visualización simplificada para la presentación a la gerencia y otras audiencias no técnicas. En el caso del análisis forense, los programadores siempre desarrollan herramientas anti-análisis forense para que sea difícil o imposible para los investigadores recuperar información durante una investigación. Hay muchas maneras que se pueden ocultar en la información. Ahora, las técnicas, tácticas y procedimientos anti-forense incluyen, aunque no están ojo limitados, pero a lo siguiente. Primero, incluyen el bloqueo de borrado de información segura de datos, sobrecribir metadatos, prevenir la creación de datos, el cifrado de los datos, el cifrado de los protocolos de red, ocultar datos en el espacio de inactividad u otros lugares no asignados, y ocultar datos o archivos dentro de otros archivos. Finalmente, mencionar de que muchas veces se cometen errores, como por ejemplo intentar reconstruir hechos sin haber visto realmente un procedimiento formal que es el que define la informática forense. La informática forense es el símil a los peritos forenses que generan otro tipo de estudios, pero con las mismas directrices. Entonces, la informática forense a nosotros nos va a ayudar a reconstruir, a estudiar, a analizar y determinar ciertos hechos que ocurran tanto dentro como fuera de la empresa.